Hola, saludos mi gente, estamos aquí desde el complejo deportivo de San Pedro de Macorís y me encuentro aquí con un artista que admiro bastante está aquí para juntos glorificar y ver decir el nombre del señor me encuentro aquí con nada más y nada menos que Alex Zurdo ¿Cómo te sientes Alex? Gracias, bueno, contento con la oportunidad estamos en la prueba de sonido por si acaso de escuchar en atrás, no es que estamos detrás de un campo de batalla aunque sí, eso es un campo de batalla ahí también contentísimo de estar acá nuevamente en San Pedro de Macorís ya perdí las veces que he venido acá bueno, esta vez con nuestra banda en vivo ok, y quiero comenzar y decirte algunas cosas que las personas quieren saber de ti y es que ¿cómo comenzó de manera oficial tu ministerio en la música urbana? bueno, ha llovido mucho eso fue para el año 2004 que lancé mi primera producción se llama Nada es Mío no me acuerdo la cantidad de temas que habían ahí fue que comencé pero antes de eso siempre la música urbana me ha gustado pero yo no quería cantar música urbana cuando me convertí eso fue un proceso realmente eso fue un proceso fuerte ok, porque investigando un poquito de tu historia en las plataformas digitales, en internet tuve saber que primero tú entraste a la iglesia y luego te saliste y luego volviste a la iglesia o sea, ¿cómo fue ese? no, pues te he equivocado ok, ya te equivocada no, no, no una vez entré nunca salí en algún momento fui cantante de música secular pero fue antes de convertirme cuando me convierto obviamente como vengo de ese mundo por eso no quería saber de la música simplemente quería dedicarme a pues administrar en la iglesia yo dirigí a los jóvenes yo dirigí a la alabanza y la adoración yo la estoy tocando el piano entonces, después que yo entré en el 2002 que fue cuando recibí a Jesús nunca más volví a salir ok, perfecto ahora sí pero quiero saber ahora ¿por qué el género humano? ¿por qué Dios te llamó en este género y no en otro género musical? ¿por qué el género humano? bueno, la verdad es que a mí desde chiquito siempre me ha gustado la música urbana yo me acuerdo que a los 8 o 9 años en la escuela hacíamos los freestyle a la hora de almuerzo hacíamos un círculo y empezábamos a improvisar y desde siempre, desde siempre desde esa época te estoy hablando del 90 y pico para ese entonces yo no era cristiano y para ese entonces existía lo que le llaman el underground que apenas la música de reggaeton no salía de las marquesinas de Puerto Rico no sé si acá también yo no sé si tú eres de ese año pero si acaso desde siempre me ha gustado la música urbana y yo creo que a través de la música urbana somos muy efectivos llegamos a públicos que jamás pensaba o que íbamos a poder llegar también podemos desarrollar temas con mayor facilidad así que yo creo que Dios puso este talento en mí ok, también quería saber qué cosas nuevas trae Alex Zurdo vimos por ahí un nuevo sencillo un nuevo video sabemos que el nuevo álbum se llama ¿Quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? y quiero saber qué cosas nuevas trae para el público ¿Qué sigue tu música? bueno acabamos de sacar el GPS mi GPS muy contento con los resultados Dios ha sido bueno creo que el video ya lleva como 3 millones así que le damos las gracias a los que lo han compartido y sobre todo la gloria de Dios por el respaldo que siempre nos da este tema forma parte del nuevo álbum titulado ¿Quién contra nosotros? como bien dijiste este álbum viene con 20 canciones así que hay canciones para escucharlos por buen rato aquí tengo a Marco Sweet tengo a Fonky del Vido Nathan Tengo a Kike Pavón Año Marcelo Manny Montes Ayala Gabriel Indiomar en fin wow un sinnúmero de artistas a casi todo el mundo a casi todo el mundo el disco sale en agosto Dios mediante amén y bueno pero por ahí ok y me gustaría saber algo personal de ti ¿qué se siente de una u otra forma escalar? o sea verte desde una desde un inicio hasta verte hasta este entonces ¿cómo te sientes tú? bueno al trascender tanto hasta la actualidad estoy muy agradecido hay una parte que nosotros debemos hacer no te lo voy a negar la Biblia dice muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras entonces hay una parte que nosotros debemos hacer hacer las cosas con excelencia persistente ser excelente en lo que se hace amén aparte de eso lo más importante es tener el favor y la gracia de Dios que es lo que abre puertas el talento es un 20% este y hacer buena música es un 20% el otro 80% cuidado si menos en la parte restante pues se la debo a Dios simplemente hay cosas que que yo nunca voy a entender porque Él permitió que pasaran para mi vida yo siempre voy a estar agradecido por eso yo reconozco que hay muchos que tienen mejor talento pero vuelvo y repito esto se trata de favor y gracias no estoy diciendo que yo no tenga favor y gracias pero Dios hace con quien quiere cuando quiere y como quiere y yo no tengo nada que reputarle a Él y además también si el corazón está dispuesto pues entonces con más razón el Señor va a utilizar ese especial talento y ese especial ministerio para bendecir a los demás ahora para finalizar me gustaría que tú le dieras un mensajito a esos nuevos ministerios como decimos aquí a esos pinitos que están empezando en esta carrera que no es tan fácil pero con la ayuda de Dios claro que todo es posible hay una frase de una de mis canciones dedicada a todo aquel que tenga un ministerio no solamente musical todo el que entra en alguna rama del evangelio que tenga un ministerio hay una frase de una de mis canciones que dice que lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios es lindo tener un ministerio es excelente ver como la gente te busca te admira pero número uno siempre el corazón inclinado para darle la gloria a Dios en todo momento mi primera producción se llama Una Vez Mío gracias a mi pastor porque desde el principio siempre me dijeron lo que tú tienes es por gracia el talento te lo dio Dios la voz te lo dio Dios las letras te las dio Dios quien tú eres un siervo inútil que por gracia fui seleccionado para llevar a cabo esta misión siempre que tengamos eso en la mente y en el corazón todo va a salir amén y nada un saludo especial a la gente de Mundo de Cristo mi gente de Mundo de Cristo gracias por siempre apoyarnos esperen pronto quien contra nosotros de la A a la Z somos tu página web cristiana gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video